Ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana, y ni siquiera me miras de frente De este amor ya no queda nada, por lo que pasa, por lo que te sientes Amar a alguien que no te ama, te voy a que te apretes Nada que decir, a mí te lo, lo nuestro se acabó y no fui yo Y eso me falló Ahora si te quieres ir, arráncalo, de media vuelta con un reloj Yo no me voy a morir, tengo que seguir Tú sabes que esta nena no se queda en pañal Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Yo no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!